Hoy volvemos de nuevo a Asunción Clínica, nuestra cita semanal con la salud y hoy vamos a hablar de vasectomía con el doctor Sandro Saldari, jefe del servicio de neurología de Asunción Clínica. Doctor Saldari, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, gracias por invitarme en esta charla a ver si podemos dar algún apoyo sobre este tema tan interesante para los hombres. Sin duda, sin duda y también para las mujeres. Sí, pero nosotros los hombres somos los que siempre hemos tenido un tabú referente a esto. Bueno, hablemos de la vasectomía, ¿qué es esta cirugía? Bueno, la vasectomía es una cirugía en principio muy sencilla, que consiste en lógicamente ligar los conductos diferentes que lógicamente llevan los espermatozoides afuera, ¿de acuerdo? En el momento del eyaculado. Es una cirugía fácil de hacer, normalmente ambulatoria, ¿verdad? Y que no reviste ningún riesgo de importancia, ni para el testículo, ni para la función, vamos a decir, sexual masculina. Es una cirugía que se puede realizar en cualquier sitio. Normalmente nosotros la hacemos en un área quirúrgica, pero se puede hacer hasta en un consultorio médico, ¿no? Y normalmente se hace en el 80% o 90% en las reyes con anestesia local. Una cirugía habitual, por tanto, una cirugía anticonceptiva. ¿Y por qué dice que todavía existe tabú en torno a la vasectomía? Existe mucho tabú. Anteriormente, o sea, cada día vemos que los hombres acuden más a realizarse una vasectomía, porque siempre se tenía la creencia que alteraba el deseo sexual, alteraba la virilidad, o en algunos casos se había hablado de que podía producir cáncer a nivel de la próstata o testicular, que son cosas que están completamente eliminadas de los arsenales de la urología, ¿de acuerdo? Hay pacientes vasectomizados de hace más de 50 años y no tienen ningún tipo de problema relacionado a esta índole. Entonces el hombre se ha sentido poco a poco un poco más libre de que es un procedimiento fácil de hacer, mucho más fácil que hacer una esterilización quirúrgica en una mujer, por lo cual, ¿por qué no hacerlo en el hombre, no? Y lógicamente el hombre tiene que entender que es una cirugía sobre todo muy definitiva. ¿Qué quiere decir con eso? Que cuando hacemos una vasectomía el paciente tiene que estar claro que la posibilidad, aunque podamos revertirla, de tener hijos posteriormente en forma espontánea van a ser casi imposibles. Claro, esa es una de las cuestiones que supongo que preguntarán en la consulta. Claro, si me hago la vasectomía, doctor, voy a ser estéril por el resto de mi vida. Sí, normalmente hay una cirugía que se llama vasobasotomía, que se hace por microcirugía, y podemos unir nuevamente ese conducto que hemos cortado. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que después que está ligado el cordón y los espermatozoides, lógicamente, se reabsorben porque no pueden salir, se produce un daño propio de las células intersticiales de la Iggy, y por lo cual los pacientes no tienen más espermatozoides reales. O sea, después de dos años, hacemos la unión, y el paciente sí va a eyacular, pero va a eyacular una cantidad muy baja de espermatozoides casi siempre, que no sirve para una fertilidad espontánea, casi siempre para una fertilidad asistida. ¿Qué quiere decir? Que tenemos pacientes, por ejemplo, es lo que más ocurre, pacientes con 50 años, que se hicieron una vasectomía hace 20 años, le hacemos la anastomosis, los pacientes eyaculan, ¿qué? Pocos espermatozoides, 10, 20, 30, 50, 100. Y tenemos que saber que por mililitro necesitamos 10 millones mínimo para producir fertilidad espontánea. ¿De acuerdo? Entonces, hay que estar claro de que es una cirugía, en la mayoría de las veces, definitiva. ¿Y cómo es la intervención, doctor? ¿Cómo es la cirugía? Bueno, la cirugía es una cirugía de un promedio de 15 minutos a media hora, ¿verdad?, que se hace normalmente con un poco de anestesia local. La herida es extremadamente pequeña y a través de esa herida se extraen con un ganchillo, una especie de gancho, los cordones, y esos conductos de frente son ligados y separados de tal forma que no se puedan unir más. Es una cirugía rápida, es una cirugía que tiene muy pocas complicaciones. Las complicaciones más tenidas casi siempre son un hematoma, ¿verdad?, o una deicencia de la anastomosis, pero son muy raras, ¿verdad? Y todos son tratables en las primeras 24-48 horas. En el 98% es una cirugía ambulatoria, prácticamente ninguna incomodidad, y que al cabo de 3-4 días el paciente puede hacer completamente su vida normal. ¿Su vida normal también incluye relaciones sexuales normales? Claro, las relaciones sexuales pueden comenzar inmediatamente después del cuarto día, pero lo que debe es cuidarse durante 3 meses, ¿de acuerdo? Porque después que hacemos la ligadura siempre quedan espermatozoides desde la ligadura hacia las vesículas seminales y la próstata, ¿de acuerdo? Y esos espermatozoides que quedan allí todavía son todavía fértiles. Entonces, normalmente le damos al paciente 3 meses, 3 meses posterior a la vasectomía, le hacemos un seminograma que es un control del contagio del espermatozoide, y si está completamente asoespérmico, o sea que no tiene espermatozoide, le decimos al paciente, ya puedes comenzar tu vida sexual sin cuidarte, ¿de acuerdo? Claro, después de la vasectomía el paciente debe cuidarse por lo menos entre 2 o 3 meses hasta que le demos la autorización. Ajá. Doctor, ¿a qué edad es conveniente practicarse la vasectomía? Y, por otro lado, ¿cuál es el perfil de pacientes que acuden a Asunción Clínica a someterse a esta cirugía? Bueno, no tenemos una edad exacta, ¿no? Pero normalmente todo paciente mayor de 35 años que ya tiene más de dos hijos o que decide en su familia no tener más hijos por múltiples razones, ¿verdad? Porque la mujer tiene alto riesgo, porque no quieren tener más hijos, nosotros no tenemos ninguna limitación para ello. Hay pacientes que tienen un solo hijo y deciden, no quiero tener más hijos y se hacen la vasectomía. Y nosotros no tenemos ninguna contraindicación para no hacérsela, ¿no? Eso es más o menos. El perfil general, tenemos hombres de todas las edades, pero la mayoría de los pacientes están entre los 30 y los 45 años. ¿Y qué ocurre si la pareja se queda embarazada después de practicarse la vasectomía un hombre? No, no puede quedar embarazada desde que se practica la vasectomía. Te voy a explicar por qué. Primero, cuando realizamos la vasectomía, resecamos un medio centímetro del conducto deferente que lo mandamos al patólogo para asegurarnos que hemos ligado el deferente, ¿de acuerdo? El patólogo nos confirma que hemos ligado deferente derecho y deferente izquierdo. Después que está ligado y que el paciente, al cabo de un mes, está sin espermatozoide, o sea, los primeros tres meses se tienen que cuidar, ¿no? Le he aclarado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Los primeros tres meses. Después de tres meses, está a sospermico, no puede embarazar, ¿de acuerdo? Eso está claro, o sea, es 100% segura. Vale. Si queda la mujer embarazada... Habrá que buscar la paternidad en otro lugar, ¿no? La otra paternidad, ¿de acuerdo? Ajá. Sí. Y si decimos que si un hombre decide tener otro hijo, ¿se puede revertir la vasectomía? Sí, se puede revertir, pero como le he dicho, es muy complicado al revertirla, lo que encontramos es sin duda muy pocos espermatozoides para utilizarlos en una fertilidad in vitro casi siempre, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? Cuando hacemos la reversión, casi siempre también tomamos aspiración del testículo o aspiración de los epididimos, espermatozoides de una vez por si están vivos y puedan ser utilizados para infertilidad in vitro, ¿de acuerdo? Es lo que se hace normalmente. ¿Y qué problemas pueden surgir en la operación de vasectomía? En la operación de vasectomía los problemas más comunes son los hematomas o las hemorragias, ¿verdad? Por sangramiento, ¿ok? Recuérdese que el deferente está en medio de muchos vasos sanguíneos que son del cordón espermático, pero es una cirugía muy segura. Una de las complicaciones es el hematoma y la otra complicación sin duda es que una de las ligaduras se vaya del deferente y entonces hace una fístula del líquido seminal hacia el escroto. Pero es una complicación menor que normalmente se resuelve con una otra pequeña cirugía con una ligadura más abajo, ¿de acuerdo? Ocurre casi nunca, o sea, yo creo que en menos del 1%, y yo creo que mucho menos, o sea, las estadísticas ahora cada vez con estos procedimientos quirúrgicos y los avances que tenemos en cirugía prácticamente no ocurren este tipo de complicaciones. Doctor Sandro Saldari, jefe del Servicio de Urología de Asunción Clínica, gracias por atender la llamada de Onda Vasca. Sí, y espero que esto sea un consejo bueno para los pacientes, que no tengan miedo de realizarse una vasectomía, es un procedimiento seguro y hacemos muchos todos los meses, ¿de acuerdo? Gracias, una salud, doctor. Un placer. Así llegamos a las noticias de las 12 del mediodía, boletín informativo en Onda Vasca. Onda Vasca.com, contenidos en directo y a la carta. Una página más navegable y conectada a las redes sociales. En Onda Vasca.com puedes seguir escuchándonos online mientras continúas navegando por otros contenidos de la página. Onda Vasca.com, conecta con nosotros desde tu ordenador, tu smartphone o tablet. Conecta a Onda Vasca.com, una nueva experiencia web. La experiencia web.